¿Te ha pasado que cuando colocas en tus eventos dos altavoces por lado, sientes que hasta cierto punto te suena bien, pero hacia otras direcciones no? En el día de hoy vas a resolver y entender cómo hacerlo de la forma que más provecho le puedes sacar. Soy Víctor Córdoba, especialista de altavoces autoamplificados en YouTube y vengo a enseñarte una forma muy práctica que puede hacer que tu equipo de audio suene mejor utilizando dos altavoces por lados. En el día de hoy explicaremos el ámbito de la cobertura. Comencemos. En diferentes grupos de Facebook y varios videos que he visto acerca de diferentes DJs, sonideros, mis amigos sonideros de México que los aprecio un montón, muchas otras personas que hacen eventos alrededor del mundo, algunos utilizan este arreglo de altavoces, se le conoce como arreglo paralelo, ya que ambos están apuntándose en la misma dirección sin encontrarse en sus ejes o sin cruzarse sus ejes, quise decir. La ventaja de esta formación de altavoces es que si te haces en esta posición, la cual me estoy haciendo al frente, voy a escuchar el doble de potencia, lo que obviamente por lógica esperamos. Pero ¿qué sucede si me hago acá? Lo que uno pensaría inicialmente es que tendría ese doble de potencia, pero no es así. Tendré el doble de potencia quizás en algunas frecuencias, en los graves y alguno que otro medio, pero los agudos que te dan la definición y la claridad de la música se pierden. Lo mismo sucede si me hago en esta otra posición. También perderé una cantidad de agudos que son importantes para el disfrute de la fiesta. Entonces te lo voy a demostrar de una forma científica para que entiendas lo que acabo de decir y para tu ingeniero de sonido de sistemas que estás evaluando mi canal. A partir de este momento a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram Bestial Producciones y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Vamos a iniciar entonces la grabación. Tenemos este micrófono de medición que nos ha funcionado bastante bien en todos nuestros ejercicios y en todas nuestras explicaciones. Como podemos observar, aquí lo tenemos en toda la mitad de las dos cajas, en lo cual supondría que es una persona que está escuchando la música a esta distancia. Vamos entonces a hacer una prueba con el prestigioso programa Smart Live, en el cual vamos entonces a aumentarle nivel al altavoz que está en la derecha. Y es la respuesta de frecuencia que tiene este altavoz. Obsérvese bien. Lo haremos ahora con el de la izquierda. Vamos a bajar el nivel de la derecha y vamos a subirle el de la izquierda. Vamos entonces a cancelar la medida para que no digan que estoy haciendo trampa. Vamos a detener esta medida y nuevamente vamos a medir. Y aquí tenemos la respuesta de frecuencia del altavoz izquierdo. Las vamos a guardar. Esta respuesta de frecuencia es la misma en todos los dos altavoces. Ahora lo que voy a hacer es poner a sonar los dos altavoces al mismo tiempo para que miren la diferencia. Vamos a guardar la respuesta. Como podemos observar ya justo aquí al frente hay una pérdida de agudos importante. ¿En qué frecuencias? En una fundamental que es 12 kilohertz, donde está la nitidez que usted aprecia la música. A partir de 8 hacia abajo se empieza a perder la calidad de sonido. Ahora tenemos nuestro amigo micrófono ya a un costado, donde me hice ahora para explicar lo que sucedía. Y vamos a realizar una captura. Esta es la captura que acabamos de hacer desde el centro. Entonces lo hacemos así de la siguiente manera. Obsérvese esto. Usted se preguntará, ¿qué es esto? ¿Qué sucede aquí? Obsérvese que hay frecuencias que se escuchan, otras no, otras sí, otras no. ¿Qué fue lo que acabó de suceder? Algo muy importante. Cuando moví el micrófono hacia la izquierda, se observa que hay algo que se llama filtro peine, en el cual algunas frecuencias se retrasan con respecto a la otra, casi siempre de forma exponencial. Esto hace que se pierda muchas frecuencias importantes que usted necesita para realizar un buen sonido. Y fuera de eso al frente se escucha mucha pérdida. Esta será la calidad de sonido que usted tendrá en su evento si coloca las cajas así. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? De la siguiente manera. Muy sencillo. Las cajas autoamplificadas, muchas de ellas tienen un perfil que se puede utilizar tanto para colocarse como monitores de piso en el suelo o para otro tipo de uso, como el que le vamos a mostrar. Observamos entonces que esta caja tiene un perfil, como lo estás observando, un ángulo. Podemos aprovechar este ángulo para hacer un arreglo amplio de altavoces que nos va a dar las siguientes ventajas que le voy a explicar, pero primero vamos a utilizar las cajas al ángulo que les quiero explicar. Entonces, lo que hago es girar las cajas a un ángulo de 45 grados y las trato de unir. Ok. Sé que de frente no se va a ver estético, pero vamos a hacer las pruebas necesarias para poder asumir cómo se está comportando el sonido al utilizarlo así y las ventajas que esto tendría. Entonces, acá hice el arreglo de una forma no tan perfecta, pero ustedes de pronto tendrán la facilidad de que queden así. Se pueden colocar sobre un subwoofer en stacking o también elevadas y colgadas o de igual forma pueden hacerse también estas cajas así en trípodes, pero deben estar muy cerca. Ya vamos a realizar las pruebas. Aquí tenemos entonces nuevamente nuestro amigo micrófono y vamos a hacer la medición de este arreglo amplio. Lo vamos a comparar con el arreglo paralelo que hicimos ahora. Entonces, procedemos a hacer la medición. Observamos acá que las respuestas de frecuencia no son tan notables como esta caída que apreciamos aquí en el sonido. Vamos a hacerlo nuevamente, la medición y vamos a encontrar el retardo. Observamos que la medición es mucho más uniforme increíblemente al estar estas cajas así, lo cual nos permite una mejor respuesta de frecuencia y una mejor calidad de sonido sin tantas pérdidas a nivel auditivo, lo cual lo considero mejor que el arreglo paralelo que hicimos inicialmente. Esto te puede ahorrar muchos altavoces y muchos bafles en tus eventos. Ahora, estimado amigo, utilizaremos entonces para medir de forma lateral, aquí como lo estamos mostrando el video. Esto presenta una ventaja muy importante y es que las personas que estén paradas en esta posición donde me encuentro filmando pueden recibir perfectamente el sonido de esta caja y el de esa caja no lo vamos a percibir. Esto funciona para que en caso de que el sonido esté funcionando de esta manera, el retardo de la señal de esa caja no interfiera con este, ya que ese audio de allá se demora más tiempo en llegar acá y como ven, está apuntando hacia un lado que no es de nuestra escucha, lo cual esto evita el filtro peine. Entonces vamos a hacer la medición aquí. Vamos a quitar estas otras dos, vamos a quitar esta medición que hicimos anteriormente y lo estamos haciendo ahora. Obsérvese, la calidad de sonido es genial y voy a hacer lo mismo al moverme hacia el otro lado. La voy a poner acá ¿ok? Y el fenómeno se repite también. El recurso que hemos enseñado en este video te permite optimizar la compra de los altavoces que hemos aquí mostrado o altavoces convencionales y darles más cobertura al área sin necesidad de que pongas 50 altavoces en una fiesta. Con dos altavoces bien posicionados de estos te puedes abogar muchas cajas y lograr un sonido muy uniforme para que todas las personas, sobre todo las que están cerca en tus eventos, en tus matrimonios puedan escuchar y las que estén lejos también tengan una muy buena escucha y tenga una cobertura muy uniforme en toda el área del salón sin que nadie se moleste los oídos. Pero yo sé que estás preguntándote algo que yo también me hice. ¿A qué se te parece a un altavoz de amplia cobertura? No se te hace muy extraño que últimamente estén tan de moda los sistemas de columna. Efectivamente, los sistemas de columna nuevos que son en arreglo lineal nos facilita este trabajo que hemos hecho con este arreglo, lo cual es una ventaja y te responde la pregunta de por qué esos sistemas de columna valen más es por la cobertura. Yo sé que en este momento te estás haciendo una pregunta. Perfecto. Yo no quiero ganar cobertura con dos cajas por lado. Yo lo que quiero ganar es que suene más duro y ganar presión sonora. En el próximo video te voy a enseñar cómo con dos altavoces por lado puedes ganar más presión sonora sin perder calidad de sonido. Haz clic en este tutorial y vas a aprender algo nuevo hoy adicional a lo que te he enseñado y suscríbete a mi canal.